Con el favor de Dios, haremos nuestra oración diaria a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos embriagado de su amor y de su bendición, que no alcanzaría toda una vida, para adorarla y bendecirla, y recibir lo que le pedimos con todo nuestro corazón, contrito y humillado, y con un gran amor. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra y sus frutos que nos rodean. En nombre de Jesucristo prohíbo y paralizo a cualquier adversario interior, odio, coraje, resentimiento, tristeza, depresión, opresión, obsesión, oponerse a la obra de sanación que Dios quiere hacer en mí. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes, y a toda la familia y amistades de aquellos aquí presentes, y a sus hogares y posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu exterior, emisarios del mal, o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores, que me hagan daño o se vengan en mí, en mi familia actual o mis amistades, o causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa que poseamos. Ahora, coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico, y reclamo en nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación directa entre estas generaciones se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesús. María Inmaculada, revísteme de la luz, poder, de tu fe. Padre, por favor, ordena a los ángeles y a los santos que me asistan. Gracias Jesús, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación y redención. Yo me rindo al ministerio de tu Santo Espíritu, y recibo con respeto tu verdadera sanación intergeneracional. Así sea. Oh sangre preciosa, que fuiste derramada copiosamente para la salvación del mundo, Oh sangre preciosa, que fuiste derramada por la salvación del ser humano, Protégeme con tu poder. Oh sangre preciosa, que fuiste derramada por la humanidad pecadora, Sellame con tu majestad. Oh sangre preciosa, que fuiste derramada para destruir el poder del mal que me ha sido causado, Oh sangre preciosa, que fuiste derramada para destruir el imperio del mal generacional, Defiéndeme con tu gloria. Cuánto amor divino para mí, indigna criatura tuya, has tenido, oh Dios hermoso, Al enviar a tu Hijo para la salvación del mundo. Cuánto amor santo por la humanidad pecadora, Al dar a tu Hijo a la muerte sangrienta, para darnos tu santo amor. Cuánto amor por tu criatura, que te hiciste uno como nosotros, Para darnos la victoria sobre el enemigo infernal. Hoy, con humildad, te rogamos y pedimos que, Por las llagas santas de tu Hijo, Regales a tus indignos siervos las bendiciones generacionales Para nuestra liberación, equilibrio y sanación. Por las llagas santísimas, en la cabeza purísima del Salvador y su sangre santa, Sellanos, protégenos y sana nuestras heridas mentales. Por la llaga santísima, de la mano derecha del Salvador y su sangre santa, Sellanos, protégenos y sana nuestras heridas accionales. Por la llaga santísima, de la mano izquierda del Salvador y su sangre santa, Sellanos, protégenos y sana nuestras heridas del camino. Por la llaga santísima, del pie derecho del Salvador y su sangre santa, Sellanos, protégenos y sana nuestras heridas emocionales. Por la llaga santísima, del pie izquierdo del Salvador y su sangre santa, Sellanos, protégenos y sana nuestras heridas verbales. Por la llaga santísima, del costado del Salvador y su sangre santa, Sellanos, protégenos y sana nuestras heridas sentimentales. Por la llaga santísima, en el cuerpo del Salvador y su sangre santa, Sellanos, protégenos y sana nuestras heridas corporales. Santas llagas del Salvador, selladme. Santas llagas del Salvador, protegedme. Santas llagas del Salvador, cubridme. Santas llagas del Salvador, custodiadme. Santas llagas del Salvador, abrazadme. Santas llagas del Salvador, defendedme. Santas llagas del Salvador, amparadme. Santas llagas del Salvador, libérame. Santas llagas del Salvador, sáname. El poder, la grandeza y la majestad del Señor que nos salva con su sangre preciosa. Úngenos, llénanos y fortalécenos. Amén. Amén. Amén.